Vamos a ser muy fuertes con respecto a estas verificaciones de historiales. He hablado con los hombres y mujeres del Congreso y hay un movimiento para lograr algo. Queremos tener estas verificaciones de historiales. Muy, muy importante que tengamos una capacidad ofensiva, también como una capacidad defensiva. Hablé con Paul Reyn esta mañana, con Mitch McConnell, y las personas desean, deberás energizar. Yo sé, sé que ustedes, bueno, esto hace tiempo que está ocurriendo, muchos, muchos años, y ustedes han tenido personas en mi cargo y ellos mencionaban cosas, pero no muchas cosas se hicieron. Ven, un guardia de seguridad no conoce a los niños, no ama a los niños. Este hombre que está parado afuera de la escuela el otro día no ama a los niños, probablemente no conoce a los niños. Los maestros aman a sus niños, aman a sus estudiantes, aman a sus estudiantes. Y lo hacen de amor también. Bueno, tienen que ser muy adeptos, no estoy hablando de todos los maestros, estoy hablando de un pequeño porcentaje. Semiautomática y armas automáticas son básicamente no disponibles. Hay muchas clases de la gama de armas de fuego disponibles a personas que no tienen una necesidad profesional específica, saben como personas involucradas en control de plagas, etcétera. Son muy, muy limitadas. Pero es muy diferente, un contexto histórico legalmente, etcétera, muy diferente. Nos sentimos muy satisfechos con nuestras leyes, las mantenemos, existen, nos referimos a ellas, pero nosotros no presumimos de proveer, saben, una política o asesoría política sobre este asunto acá. Son países muy difíciles, con juego de problemas muy difíciles, diferentes, países muy diferentes, pero estamos en camino de resolver ese problema horrible que ocurre demasiado a menudo en los Estados Unidos.